¡Sianam! 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 Bienvenido a nuestro canal, yo soy Amarie y junto a Kajima somos del Vlog, libres hasta el amanecer. Pues sí, señores y señores, hoy traigo un nuevo paquete. Porque hoy os traigo un nuevo vídeo con un nuevo unboxing, porque hace un tiempo compré un libro de esta editorial para un regalo. Y se trataba de El Rey de Amarillo de Robert W. Chambers, o como se pronuncia. Entonces yo, tras ver esta edición de este libro, que por si no lo sabéis es un libro que contiene relatos y que estos relatos inspiraron la serie de True Detective, de ahí desde donde salió todo, porque lo busqué, etcétera, etcétera, etcétera. Pues tras ver este libro, la edición que tiene, con ilustraciones... Pues eso, tras conocer este libro y la edición que tiene, lo bonita que es, hasta que yo le eché el ojo a la editorial y los libros que tenía, porque la editorial es el libro del zorro rojo, a veces de bien, sí. Pues desde que yo vi este libro, ya me puse a investigar sobre la editorial y sobre los títulos y los libros que contiene, y la verdad es que me quedé impresionada porque tiene verdaderamente bonitosidades y maravillas. Y digo, pues, me voy a animar. Me ha llegado este paquete y dentro más o menos sé el libro que os voy a enseñar. Que espero que sea tan chulo como el de El Rey de Amarillo y que me guste mucho, mucho, mucho. Vamos a ver. Tiene el mismo estilo, tiene más o menos la misma altura, el mismo grosor, pero creo que es que viene metido en un plástico. Hay una variante, es de tapa dura. Sí. Esta es la sobrecubierta. Aunque es del mismo tamaño y el mismo grosor más o menos, la edición que yo tengo de El Rey de Amarillo, en tapa blanda con solapa. Pero la edición nueva esta que yo tengo sobre este libro es de tapa dura y lo que tiene es una sobrecubierta. Y el libro se titula El monje y la hija del verdugo, de Ambrose. Ambrose Vierse, de Ambrose Vierse. Esta novela cortita está ambientada en lo que es la Edad Media, exactamente 1680. Y está inspirada en una leyenda que años después el autor lo escribió dos siglos más tarde. Está ilustrado por el mismo que El Rey de Amarillo. Y la verdad es que a mí las ilustraciones de este hombre me parecen así muy sombrías y me gustan mucho. Dentro también tiene que estar ilustrado. Aquí vemos una imagen a dos páginas. Supongo que será la hija del verdugo, porque sí se llama el monje y la hija del verdugo. Aquí tenemos al monje. Hay imágenes verdaderamente que son bonitas, bonitas, bonitas de verdad. Pero sin perder el toque siniestro extraño, porque todo tiene esos colores y esa ambientación tan siniestro, ¿no? Es bonitoso siniestro. Según lo que tengo entendido, es una historia de amor entre la hija del verdugo y el clérigo, que está basado en eso que supuestamente fueron reales, que se convirtieron en leyendas, y que más tarde el autor del libro lo transcribió en esta historia, en esta novela gótica. Desde que lo vi en la editorial me llamó muchísimo la atención, porque yo qué sé, una historia de amor trágica, encima está ilustrado de esta forma tan siniestro, bonito... Total, que me llamó muchísimo la atención. Y como ya había tenido una buena experiencia con la editorial, porque El Rey de Amarillo verdaderamente lo compré, y fue un acierto, me gustó mucho la edición, me gustó mucho el contenido, me gustó mucho todo. Está muy cuidado y muy bonito. Decidí colaborar con ello. Y me pareció que una buena elección era empezar con esta novela. Y entonces ya sé que yo tengo una escandalera. Pues eso, que estoy muy contenta, que no me lo esperaba que fuera de tapadura. Y me he llevado una sorpresilla, en verdad. Que las ilustraciones y eso que he visto haciendo por encima me gustan mucho, y tengo muchas esperanzas de que el libro verdaderamente me guste, porque a mí la novela gótica y lo oscuro y romántico me gusta. Y yo es que este gato... Que no estás quieto, ¿eh? Ese es el sonido que escucháis de fondo, ¿vale? Mi gato. Voy a seguir terminando porque esto es un vídeo cortito, solamente es el unboxing de este libro. Que quería decirlo que es la primera vez que voy a colaborar con la editorial, que tengo muchas esperanzas en esta historia, porque a mí lo que es oscuro, gótico, romántico, extraño, trágico, me gusta. Y que eso, que si no conocíais la editorial, que le echéis un vistazo, porque tiene verdaderamente libros muy, muy chulos. He visto cosas de La Bella y la Bestia, he visto cosas de Drácula, de Lovecraft, he visto cosas de muy oscuras, bonitas y todo a ser muy ilustrado de este estilo, que a mí personalmente me gusta mucho. Y que eso, que voy a probar suerte con esta historia y que ya os contaré. Ya os contaré porque seguramente haga una reseña y todo. Y eso es todo por este vídeo. Si os llama la atención, o lo que sea, o si conocíais ya la editorial o no conocíais la editorial, dejármelo en un comentario. También podéis dejarme qué os parece la historia del monje y la hija del verdugo, si os llama ese tipo de literatura, si no, si a vosotros también os gusta, si queréis probar, yo qué sé, que me contéis qué impresiones tenéis. Y ya está. Nos vemos en un próximo vídeo, ya sea conmigo, con Kajima, en este hermoso lugar que ahora es Lila. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!